Este domingo a partir de las 16 horas en el Monumento al Papa, el MPM una vez más solidario con la comunidad y en este caso en Cáritas Anual. Le agradecemos a Jessica Aguilera, Presidenta de Cáritas, al Vicepresidente Padre Barros, que nos han convocado en esta oportunidad y bueno, van a haber más de 12 grupos del MPM, entre ellos Rulo Grabovieski, Jorge Reyes, La Sabia Folclore, Roberto Camino, Alba Toledo, Selva María, y bueno, y tantos más que van a estar compartiendo este domingo y también invitados especiales también, que pertenezco a Feria Zapuca, hay una feria nuevita, solidaria también, y bueno, agradecemos esta patriada de Cáritas Anual y bueno, en este caso, este domingo a partir de las 16 horas. ¿Cómo puede ayudar la gente? Bueno, en este caso, la forma más rápida es también donaciones en una parte, creo que la parte económica, que lo maneja Cáritas Anual, otra parte es poder llevar alimentos no perecederos, ropas, que van a estar con los chicos de Cáritas acompañando dicho momento el domingo. También cabe destacar que Cáritas con sus parroquias, tengo entendido que van a haber feria de platos para compartir este domingo. Cáritas con sus parroquias,